Los argentinos siguen sin conocer cuál fue el destino del submarino Ara San Juan que se comunicó por última vez el pasado 15 de noviembre después de reportar que había ingresado agua salada por el sistema de ventilación generando un cortocircuito y un principio de incendio en el área de las placas de batería en la proa. Ha pasado más de un mes y los equipos de búsqueda de distintos países que se sumaron a las labores de rescate no han podido dar con el paradero de la nave. Ahora el barco estadounidense Oceanográfico Atlantis abandonó oficialmente las tareas de búsqueda pero seguirá colaborando con la Armada Argentina. El pasado 15 de noviembre la Nación Suramericana solicitó ayuda internacional para ubicar al Ara San Juan pero a pesar de las distintas pistas que surgieron a lo largo de estas semanas aún no se tienen noticias del submarino desaparecido. La incertidumbre para los familiares de la tripulación continúa mientras que la Armada Argentina continuará con la búsqueda.